Como hace rato no viajábamos en pareja, hoy fue el día, así que alistamos maletas y vámonos. Había amanecido lloviendo, pero eso no importa. Por aquí, desayunando en el lugar de siempre. Está buena esa costilla. Oficialmente estamos en Cundinamarca, departamento de Cundinamarca. Segunda vez en moto que estoy en Cundinamarca. Y primera vez con la esposa. Bueno, los pongo un poco en contexto. La esposa estaba como estresada después de una larga semana de trabajo. Entonces, para desestresarla le dije, camine, le hago la puebloterapia. Escoja un pueblito que no conozca y quiera conocer y pues yo la llevo. Así que el destino escogido fue Gachanzipá y Zipaquirá. Estaba como lejos, pero yo feliz de complacerla. Hicimos una paradita técnica a estirar porque pues siempre el viaje es largo y cansón. Y pues ya llevamos más de 7 horas, entonces hay que estar parando ya más frecuentemente, ¿no? ¿Cómo vas? Bien, hasta ahora, hasta el momento. Pues bien. Pues como todo cansa al principio, pero ya pues con las paradas uno va retomando otra vez nuevamente fuerzas. A la hora pasando por Anapoima. Hay un trancón grandísimo por una caravana política. A la hora la mesa, Cundinamarca. Ya por aquí se empieza a sentir un poco más fresco. Estamos haciendo otra parada técnica para estirar. Y se me ha olvidado contarles que estamos estrenando casco. ¡Ah, una belleza! Este es el mío y este es el de la esposa. Decidimos tomar esta ruta, haciéndole caso a Google Maps. Dizque para no entrar a Bogotá, sino hacer la variante. Ya que Gachanzipá queda al otro extremo de Bogotá. Pero se nos hizo eterno el recorrido. Bueno, de todas maneras nos estábamos gozando el paisaje. Y pues también pasamos por municipios que ni sabíamos que existían. Bueno, gracias a Dios ya estamos en Gachanzipá después de un muy, muy, muy largo viaje. Pero pues sin complicaciones, la verdad, sin complicaciones. Ya estamos comiendo para ir a descansar. Y listo, mañana a seguir, a continuar. A lo que vinimos, a vivir esta bonita experiencia de salir de la rutina en pareja. Y además un poquito la comida. Nos demoramos bastante en llegar. Pero pues, afortunadamente y gracias a Dios ya estamos aquí. Bueno, ya vi un nuevo día. Gracias a Dios pasamos una noche excelente, excelente. Vimos muy rico. Descansamos. Nos quedamos en el Hotel Paraíso. No les mostré anoche porque pues la verdad, estábamos rendidos y queríamos llegar a descansar. Pero pues, un hotel muy económico y muy bonito, la verdad. Aquí les muestro un poco por encimita. Una buena cama. Teníamos esta ventana. Baño muy cómodo. Cómodo dormísimo, mi amor. Súper bien. Estaba bastante cansada y la cama espectacular. Pasamos muy buena noche, gracias a Dios. Y ahora vamos, es de salida. Lleamos de salida porque pues vamos para Zipaquirá. A conocer la mina de sal de Zipaquirá, la catedral. Pero primero, a desayunar. Y aquí ya está el desayunito completo, vean. Uf. Qué delicia. Está haciendo sol, pero el clima está frío, frío. Pues esto es todo casi el centro de la sabana. Y aquí es Cundinamarca. Después del desayuno, una vuelta rápida por Gachancipá para mostrarle un poco a la esposa. Obviamente conocimos un par de sitios. Estaba haciendo un frío delicioso. Nos queríamos quedar un día más, pero pues no se podía. Debíamos continuar. Aquí ya cogimos nuevamente carretera nacional. Y allá queda Gachancipá. Adiós, Gachancipá. Hasta una próxima ocasión. Si Dios lo permite. Y ahora sí, allá vamos Zipaquirá. Aquí a la derecha queda Tocancipá, Cundinamarca. Bueno, esto ya es Zipaquirá. Vamos a buscar el centro. Una vueltica rápida. Y nos vamos para la catedral de Sal. Entonces esto es centro, centro. Muchos almacenes. Muy comercial. Muy chévere. Qué hermosura de iglesia. Qué chévere. Vamos a buscar dónde dejar la moto un momento. Para tomar unas fotitos aquí. Esta es la Plaza de los Comuneros. Un lugar muy bonito, lleno de arquitectura colonial. Engalanada por la Catedral Diosesana. A nosotros nos encantan este tipo de lugares. Zipaquirá quedó en la lista de los pueblos a los que hay que volver sí o sí. Hicimos aquí el recorrido rápido. Y pues para conocer esta catedral de aquí atrás también. Tomando una fotito y ya. Y caminar un poquito. ¿Qué tal, amor? Muy bonito, ¿no? Sí, claro. Muy bonito. O sea, yo pienso que Colombia tiene muchas ciudades. Muchos pueblos. Muchas cosas hermosas por conocer. Me encanta la cultura. Me encanta conocer las cosas coloniales. Entonces, estoy muy emocionado. Aquí a mano izquierda, el Museo Arqueológico. Y la entrada a la Catedral de Sal. Donde cerraríamos nuestro viaje con broche de oro. Bueno, aquí está la entrada del parqueadero. Uno puede dejar la moto aquí. Y aquí hay donde guardar los cascos, equipaje, lo que traigan. Nosotros guardamos toda la maleta ahí. Y los cascos para andar más sueltos. Aquí uno paga. Y listo. Sigue el recorrido. Aquí hay un laberinto, vean. Para hacerlo. Vamos a ver. Vamos a ver si nos metemos. Con la esposa. ¿Nos metemos? Dale, güey. Salí primero. La esposa viene ahí. Te gané. Sí. Sí. Es maravilloso. Él siempre hace truco en esto. Aquí llevamos entrando. Nosotros llegamos aquí sin tener ni idea cuánto costaba el ingreso a la mina. Pero de lo que sí estábamos seguros era que habíamos escogido un muy buen lugar para visitar. Bueno, entonces, esta que está aquí es la taquilla, que al final del recorrido, digamos, aquí está la taquilla. Les ofrecen tres planes, pero primero hay que registrarse con el número de cédula. Está el plan básico, está el plan estándar y está el plan premium. Los planes varían de cada actividad que pueden hacer en la mina. Nosotros adquirimos el estándar, que es como el recorrido, un city tour donde le explican a uno y la visita a la tumba de Tutankamón. Según lo que nos explicaba la chica, es una réplica idéntica a la tumba de Tutankamón. Entonces, escogimos ese precisamente por eso, por lo de la réplica a la tumba de Tutankamón. Porque el primer plan, pues digamos que es básico, simplemente el recorrido por la mina. Y ya el plan premium incluye casco, te dan una pica y puedes hacer, pues, exactamente, puedes trabajar como minero, digámoslo así. Inclusive la sal que recolectes, te la puedes llevar. Bueno, aquí ya estamos listos para ingresar a la mina. Pasamos el ticket y para adentro. Bienvenidos. La catedral está dividida en tres secciones. En el nivel superior, un largo túnel de 386 metros de longitud y 13 metros de altura que lleva hacia un simbólico viacrucis a través de 14 estaciones que representan las diferentes etapas vividas por Jesús hasta su muerte. Y todo ello rodeados de la atmósfera mística que crean las luces y las cruces talladas en la sal, sin representaciones humanas. También se puede ver una gran cúpula de 11 metros de alto y 8 de diámetro que simboliza la unión entre la tierra y el cielo. Y en el nivel inferior, se encuentra la catedral, propiamente dicha. Se accede al coro que se encuentra en la parte superior de la nave central, generando un balcón sostenido por cuatro enormes columnas de sal de 8 metros de diámetro que representan a los cuatro evangelistas. Durante el recorrido también podrás ver este hermoso show de luces reflejadas en las paredes de sal. El recorrido completo acompañado por un guía es de hora y media aproximadamente, dependiendo el ritmo. Pero si quieres te puedes quedar hasta las 5 de la tarde disfrutando de todo lo que ofrece esta espectacular obra de arte. Aquí por ejemplo estamos en la réplica de una mina de esmeraldas originarias de Muso y también la réplica del pueblo a tamaño real. Y si se antoja de una esmeralda, aquí se la venden, 100% original y certificada. Acá ya estamos en la réplica de la tumba de Tutankamón. Ustedes dirán, ¿qué relación tiene esta réplica con la catedral? Pues bueno, sencillamente la sal. Sí señores, la sal. Porque la sal la usaban los antiguos egipcios para detener la putrefacción y así poder conservar las momias. A nosotros nos gusta todo este tema del antiguo Egipto y por eso decidimos entrar aquí. Este es un mural tallado a mano en una de las paredes de la catedral. Y bueno, si quieren comprar dulces, artesanías o lo que quieran, aquí van a encontrar de todo. Esta ya era la fila para subirnos al tren que nos llevaría de regreso a la salida. Esto sí está incluido en todos los planes, no tiene ningún costo adicional. Ya le volvíamos a ver la cara al sol y la catedral nos despedía con esta magnífica vista de la hermosa Zipaquirá. Bueno y pues eso era todo lo que les queríamos mostrar. Ya hicimos el recorrido, Gachán Zipá, un poco de Cundinamarca, un poco de Zipaquirá y pues la mina de sal que era nuestro objetivo final. La verdad, satisfecho 100%, un paseo muy chévere, largo el trayecto pero muy chévere, muy agradable. Y sobre todo por la espectacular compañía. No hay nada más chévere que no viajar con la pareja, con la esposa. Así que bueno, eso era todo lo que les queríamos mostrar. Espero les haya gustado el video, espero den like, comenten, compartan. Y nos vemos en una próxima ocasión, si os permite, a seguir conociendo sitios de nuestro hermoso país. Mi amor. Me pareció muy bien todo, espectacular el recorrido. O sea, es maravilloso todo lo que uno se puede informar. Como el ambiente, cambia uno como el entorno, se siente diferente, se desestresan, se sienten una paz, una tranquilidad. Todo excelente. Bendiciones. Chao, chao. 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 Gracias.